¡Vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Blets! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vada vuelta! ¡Vada vuelta nunca! ¡Malo! ¡Va el mono! ¡Va el mono! ¡Suscríbete! 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 ¡Uhhh! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Dale! ¡UHH! ¡Huera! ¡Ey! ¡Huera! 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 ¡Huaera! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! Adiós, Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 5, 5, 4, 3, 4 Arriba los dos, Nacho y Santi, dale. Vos Santi, pelota. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Santi, dos pelotas, Santi, dos pelotas. Llevo, Nacho, llevo, llevo, llevo. Vos Santi, dos pelotas, Santi, dos pelotas. Vos Santi, dos pelotas. Vos Santi, dos pelotas. ¡Vamos a poner el culo, eh! ¡Vamos a poner el rebote! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Gracias! 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 Fue el cambio Vuelvan, vuelvan Nos acomodamos, nos acomodamos Volve, mano, volve Pará con la punta Salte afuera, salte afuera Salte afuera, salte afuera Fue el cambio 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te fuiste, te fuiste, te fuiste! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale Sanji! ¡Cortica! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahí, ¿cuál decimos los bolos? Sí, bolos. ¿Sí defendías? ¿Sí defendías? ¿Sí defendías? ¿Sí? ¿Cambiamos? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale. Dale. ¡La vuelta!" ¡Para atrás! ¡issance, große hermano! ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Uf 목표ings! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos! ¡Abrilla! ¡Abrilla! ¡Kimitra! ¡Sinacho... ¡Vale! 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 ¡Grantillo, juega por Patriots! ¡Vamos a irnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Abrí, mate, abrí! ¡Que hay que andar, eh! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Fuera, fija el pase! ¡Fuera, fija el pase! ¡Fuera, fija el pase! ¡Fuera, fija el pase! ¡Hey! ¡Fuera la marca! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Y la B ¡¡¡¡Tres!!! ¡¡¡Tres!!! ¡Bien! ¡¡¡Tres!!! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Fuguito, Fuguito! ¡¡Tres, tengo una! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡El 8! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Podemos parar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Estamos ante abajo! ¡Cres servir! Meéreran ! ¡Mi gana, Mati, mi gana! ¡Vamos, bajamos, 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 otra m cetera esperita. ¡Fernando, fernando, fernando! ¡La viña, la Colinidad! ¡Tu鏡as, la Colinidad! ¡Queremos el otro, ¡eh! ¡Dale la marca! ¡Dale la marca! ¡Dale la marca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tocá la pata, Santi! ¡Tiempo fue! ¡Tiempo fue! ¡Tiempo fue! ¡Vale! 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 ¡No díguenos más, Partidos! ¡No díguenos más, Partidos! ¡En closed taking! ¡Dale! ¡Dale una mierda! ¡Vale alguien! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Buenas, dale! ¡Muy, funded! ¡Cubria, amigo! ¡Buenas! ¡Vamos ahí, pelo! ¡Vamos ahí, drive! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, stay! ¡Vale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juele 2! ¡Juele 2! 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 Juanjo Mati, Juanjo Mati, Juanjo Mati, dale, 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 dale. Arriba, arriba, ya. Dale, 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 dale. 30 segundos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Pará, 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 pará. ¿Eh? Son cinco, son cinco. Son tres. A los dos minutos termina. Dale. Dale, 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 dale. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vení a buscar, vení a buscar! ¡Vení a buscar! ¡Vení a buscar! ¡Vení a buscar! ¡Vale! ¡Felicero, Mario! ¡Vamos, chico! ¡Vamos con la fecha! ¡Vení a buscar! ¡Felicero! 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 ¡Felicero, felicero! ¡Felicero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero! 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 ¡Dale! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Date al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, Mocky! ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto y medio, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡A suelo, dale, a suelo! ¡Vamos! ¡Gracias! Quedan 40 segundos. Cortá, cortá, cortá. ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Date vuelta, Lilo! ¡Date vuelta! ¡26 segundos! ¡26 segundos! ¡Proba, prueba, prueba! ¡12 segundos! ¡12 segundos! ¡Nueve! ¡Probalo, probalo! ¡Sí, arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!